Y a dónde se encuentran vamos a entrar en materia la biblia menciona seis lugares tres de ellos Están dentro del núcleo de la tierra y tres de ellos están en las regiones celestes Todo lo que vamos a explicar hoy, todo lo que vamos a escudriñar hoy está en la biblia Ok, ya vemos que nos hablan de seis lugares, tres que están en el centro de la tierra y tres que están en los lugares celestes Escuchemos muy bien Uno es el seno de Abraham, antes de la muerte Entonces comienza mencionando que el primer lugar es el seno de Abraham Entonces el seno de Abraham como lugar que existe Y resurrección de Cristo, las almas no iban al cielo o al paraíso Sino que iban a un lugar llamado el seno de Abraham Aquí podemos escuchar, y yo repito sus palabras, que antes de la muerte y resurrección de Cristo Las almas no iban al cielo o al paraíso, sino que iban a un lugar llamado el seno de Abraham Quiero comenzar suave, quiero comenzar con una reacción de pregunta, simplemente haciendo una pregunta Y la primera pregunta que deseo hacer es, ¿Cómo se llamaba este sitio entonces antes de llamarse el seno de Abraham? Porque recordemos muy bien que el primer ser humano no fue Abraham y los lugares eternos siempre han estado O sea, tomó un nombre después de Abraham entonces, pero la pregunta es, ¿Cómo se llamaba este sitio antes de llamarse el seno de Abraham? Dejemos esa preguntita en el tintero y vamos a continuar escuchando sus argumentos Un tipo de paraíso, donde los justos del Antiguo Testamento recibían consuelo, estaban en plenitud de paz Estaban tranquilos, estaban descansados de sus obras, pero allí no estaba la presencia de Dios Nos está diciendo que este lugar o el seno de Abraham es nada más y nada menos que un lugar En el cual los justos están descansados de todas sus obras, pero allí no está la presencia de Dios Nos dice que en ese lugar no mora o no está la presencia de Dios Brilla por la ausencia de Dios Yo debo resaltar que dicha teoría o doctrina no aparece en un solo texto de todas las Escrituras O sea, esta teoría o esta doctrina no aparece en un solo texto Diga, no, es que hay un lugar llamado primero el seno de Abraham y brilla ese lugar por la ausencia de Dios Primero que todo eso no aparece Quiero aquí arrojar una pregunta con base en mi pensamiento y es Si Abraham no estaba con Dios, entonces ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba Abraham? Pues todo lo contrario a mí me enseña la palabra de Dios Y eso es lo que yo quiero que miremos por un momento aquí lo que nos dice la Biblia Y vamos a mirar lo que nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 8 Vamos a mirar el verso 11 Palabras de Jesús Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán Oiga, oriente y occidente, judíos y gentiles se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Abraham está en un sitio llamado reino de los cielos Pues vamos a mirar que nos dice Lucas hablando del mismo tema de Mateo en su capítulo 13 versículo 28 Y hablando de lo mismo, escuchen muy bien Lucas 13 28 dice Allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios Y vosotros estéis excluidos Entonces vemos que ya Lucas no dice reino de los cielos sino que dice reino de Dios Está hablando absolutamente del mismo concepto de Mateo pero en diferentes palabras Quiero dejar aquí la cuñita de que la Biblia nos habla de muchas formas con muchos términos para hacer alusión a un mismo tema Y no por ello es que sean muchas cosas Eso es lo que estamos viendo Reino de Dios Nos lo dice muy claro el evangelio de Lucas La pregunta es si alcanzamos a concibir en nuestra mente un reino de Dios sin Dios Yo necesito que me expliquen eso por favor Cómo concebimos en nuestra mente un reino de Dios sin Dios Las almas de cada uno de ellos no iban directamente al paraíso, al cielo Sino que iban al seno de Abraham A ese lugar que está a cientos de kilómetros de profundidad en el núcleo de la tierra Bueno, ahí lo escuchamos muy bien Yo creo que lo escuchamos muy claro Y el hombre dice Porque las almas de los justos no iban directamente al cielo Sino que iban al seno de Abraham Este lugar que está a cientos de kilómetros de profundidad en el núcleo de la tierra De esta declaración a mí me surgen muchas dudas Entre las cuales voy a mencionar simplemente tres La primera es ¿El seno de Abraham es un lugar físico o es un lugar espiritual? Recordemos que las cosas celestiales son celestiales y las terrenales son terrenales Pero aquí lo están poniendo como algo terrenal De hecho, nuestro amado Señor Jesucristo siempre marcaba la diferencia entre un aspecto terrenal y un aspecto celestial Y mucho lo decía Si yo os hablo y os enseño de cosas terrenales y así no creéis ¿Cómo creeréis si os hablo de las celestiales? O sea, siempre va a haber una diferenciación entre lo terrenal y lo celestial El mismo apóstol Pablo dice El hombre terrenal y el hombre del cielo O sea, siempre va a haber una parte visible y una invisible Entonces, no sé de pronto nuestro maestro nos está enseñando si ese sitio realmente es algo físico o es algo espiritual La segunda pregunta que me surge es ¿Está físicamente, físicamente en el centro de la tierra? O sea, de esta tierra O podría no equivocarme al pensar de que están basando esa teoría en simplemente versículos tales como Mateo 12.40 Que vamos a mirarlos ya La idea es que los interpretemos como la palabra de Dios Nos insta a interpretarlos de manera correcta y con la misma Biblia Recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma Y es el principio de hermenéutica Esa es la ley de la exégesis Dice así el evangelista Dice Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches Así también estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches Yo creo que me anticipo un poco el corazón de la tierra tres días y tres noches Para mí, y de pronto lo vamos a ver ahorita más adelante cuando estemos ahondando más en este tema Para mí, ese corazón de la tierra simplemente la tumba Tres días y tres noches Están hablando de su cuerpo Que eso fue lo que estuvo en la sepultura Ok, pero no nos quedemos simplemente con ese texto Miremos que de pronto puedan utilizar como argumento para reforzar su teoría Efesios capítulo 4 Vamos a mirar el verso 8 y 9 Dice de la siguiente manera Por lo cual dice Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra Ok, aquí lo que yo quiero dejar muy claro es que la Biblia utiliza lenguaje Lenguajes diferentes aún entre unos libros y otros O sea, el lenguaje bíblico no es el lenguaje que nosotros utilizamos hoy en día La cultura bíblica es una cultura que data en su tiempo más cercano dos mil años Y si vamos a hablar de los profetas, podríamos hablar de tres mil, cuatro mil años atrás No podemos literalizar todo lo que está en la Biblia sino conocer el lenguaje que allí se maneja La Biblia maneja lenguaje profético, lenguaje poético, lenguaje simbólico La Biblia está enriquecida desde Génesis Apocalipsis de figuras literarias Metáforas, analogías, parábolas, hipérboles En cuanto al centro de la tierra, yo quiero utilizar también lenguaje bíblico Un ejemplo, vamos a utilizar el lenguaje bíblico del profeta Ezequiel Capítulo 31, vamos a mirar qué nos dice En su verso 14, dice de la siguiente manera Dice, para que no se exalten en la altura todos los árboles Oiga, árboles exaltados, ya empezamos con analogías, con símbolos Que dice, un árbol exaltados como arrogante Que creen que crecen junto a las aguas Ni levanten su copa entre las persuras Está hablando ya algo de arrogancia Ni confíen en su altura todos los que beben aguas Porque todos están destinados a muerte A lo profundo de la tierra Recuerden, a lo profundo de la tierra Entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa Entonces mire que aquí lo que hace la palabra de Dios Es utilizar sinónimos para reforzar una idea Cuando dice, a lo profundo de la tierra Entre los hijos de los hombres Dice también más adelante con los que descienden a la fosa Profundo de la tierra sinónimo de fosa Y si tú miras ese fosa en el original es sepultura Es tumba Entonces vemos que aquí está hablando simplemente Como la culminación final del hombre Los hebreos antiguos, muchos de ellos creían en resurrección Otros no La mayoría de hebreos tenían una percepción de Dios En una vida terrenal De hecho, por eso Abraham tenía tantas riquezas Tanto dinero y la prosperidad de ellos Si ustedes la ven en el Antiguo Testamento Era netamente terrenal La única forma de ver a un Abraham prosperado espiritualmente Era ya bajo la interpretación del Nuevo Testamento Pero si ustedes ven todo el Antiguo Pacto Todos los patriarcas La forma de manifestar su prosperidad Era cuando Dios los sacaba a la guerra Y los hacía vencer sobre sus enemigos terrenales Y no los castigaba con enfermedades Ni a través de la sequía Ni de la hambruna Sino que eran fructíferos Como dice Todo lo que hagas prosperará Es el lugar que fluye leche y miel O sea, toda era bendición terrenal Entonces, el Antiguo no tenía una percepción espiritual Pero no por ello Era que no existiera lo espiritual Era que no alcanzaban a concibir Porque carecían de la revelación progresiva Pero miremos también lo que dice en el capítulo 38 Versículo 12 Y nos dice de la siguiente manera Entonces vemos que sigue utilizando el centro de la tierra Simplemente como metáfora Como algo importante Como algo relevante Y no para de contar Entonces no necesariamente tiene que ser Abajo en el núcleo de la tierra Es el mismo lenguaje bíblico Y la misma Biblia se encarga de interpretarlo de manera correcta Y hay una respuesta a eso Es porque ellos aún no habían sido perfeccionados Los justos que murieron en el Antiguo Testamento Aún no habían sido perfeccionados O sea, recuerden que ellos tenían que hacer sacrificio En otras palabras Aquí como podemos ver Dice que los justos aún estaban allá En el núcleo de la tierra ¿Por qué? Porque ellos aún no habían sido perfeccionados Él está utilizando como base para esta doctrina Quizás lo que es Hebreos Vamos a mirarlo por acá Hebreos capítulo 10 Verso 1 al 4 Donde dice Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros No la imagen misma de las cosas Nunca puede por los mismos sacrificios Que se ofrecen continuamente cada año A ser perfectos a los que se acercan De otra manera cesarían de ofrecerse Pues los que tributan este culto Limpios de una vez No tendrían ya más conciencia de pecado Pero en estos sacrificios cada año Se hace memoria de los pecados Porque la sangre de los toros Y de los machos cabríos No puede quitar los pecados Si ustedes leen todo el contexto Están hablando del pueblo normal Y común de Israel Aquí no están hablando necesariamente de los justos De los justos del antiguo pacto Habla todo el capítulo más adelante Si ustedes se encargan de leer el capítulo 11 Del mismo Hebreos Hay un capitulito más adelante Se van a dar cuenta Que todos los antepasados Fueron aprobados por la fe Que recibieron del futuro sacrificio del Mesías Ellos ya tenían una percepción profética espiritual del Mesías Ellos aunque no hayan visto al Mesías Ellos ya concebían en su corazón al Mesías Y tenían fe en el Mesías Mire lo que dice Hebreos capítulo 11 Verso 1 y 2 dice Es pues la fe, la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve Ese es un versículo que aplicamos hoy a nuestras vidas Pero ese capítulo podría decirse que aplicó más Para los mismos antiguos Porque ellos tuvieron la certeza de algo que esperaban Nosotros en estos momentos tenemos certeza de algo que ya ocurrió Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Entonces vemos que totalmente claro nos está diciendo Que ellos tenían buen testimonio Y habían alcanzado muy buen testimonio a través de esa fe Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ella Entonces aquí lo que nos está diciendo es que La ofrenda de Abel fue aprobada Entonces testimonio y aprobación Como pueden ver aquí en dos versiones diferentes Tiene una misma raíz griega Porque por eso es tan importante mirar la raíz del lenguaje original No simplemente basarnos en lo que leemos en la NBI O en la Reina Valera No hay que mirar el lenguaje original Y aquí tanto para aprobación como para testimonio Hay un término griego llamado marturion Marturion Que en otras palabras significa sacrificio Del mismo marturion se deriva la palabra mártir Cuando hablamos de los mártires Estamos hablando de los testigos De los aprobados Entonces el marturion aquí Que es sinónimo de sacrificio Nos está hablando claramente de un concepto De que esta ofrenda fue a través del sacrificio O sea él presentó una ofrenda de sacrificio Para recibir aprobación Él ya tenía concepto claro de lo que era el Mesías del futuro Él ya tenía una proyección mesiánica de Jesús Y con base en esa proyección Ofreció el sacrificio del Cordero Contrario a su hermano Caín Dice así No solamente su ofrenda Sino él mismo Catalogado como justo Ahora en el versículo 5 dice Por fe Enoch fue trasladado Para que no viera muerte Y no fue hallado Porque lo trasladó Dios Y antes del traslado Recibió testimonio de haber agradado a Dios Y recibió testimonio Utiliza ese testimonio El mismo término de Abel El marturion O sea Enoch fue aprobado Porque a través del sacrificio de su vida Recibió testimonio de vida Y de sacrificio igual Y por ende que dice el versículo 5 Fue trasladado por Dios Dios se lo llevó Lo puso en un lugar y se desapareció Yo creo que Dios lo llevó con él Bueno hasta ahí creería yo Que se desliga un poco el concepto de Seno de Abraham Donde no existe la presencia de Dios Pero sigamos mirando entonces lo que dice Si el mismo Israel hubiese presentado Sus corderos con la fe correcta Hubiesen sido justificados De la misma forma que lo hizo Abel Y estos hombres no fueron la excepción Estos hombres tuvieron proyección de Mesías Y fueron aprobados aún desde antes De la aparición del Mesías Por esa fe puesta en el mismo Mesías El versículo 7 nos dice Que Noé por fe Habiendo sido advertido Acerca de cosas que aún no venían Movido de reverente temor Construyó un arca para salvación de su casa Y mediante esa fe Condenó al mundo Y fue heredero de la justicia Que es según fe En otras palabras Que ese heredero de justicia Fue justificado por la fe ¿Por una fe del Antiguo Testamento? No, por la fe Porque nosotros somos llamados hijos de Abraham Por la fe Porque Abraham es el padre de la fe ¿De cuál fe? De la fe nuestra como cristianos Entonces es la misma fe No es fe diferente Fe para justificación Fe para salvación Y vamos a mirar a Abraham Por fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar Que iba a recibir por herencia Y salió sin saber a dónde iba Por fe habitó en tierra prometida Como en tierra ajena Viviendo en tiendas como con Isaac Jacob Coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad Escuchen Esperaba la ciudad Que tiene fundamentos Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios O sea que Abraham No estaba esperando Como yo les decía ahorita Simplemente enriquecerse Terrenalmente Y todas esas vacas No es que Abraham era muy bendecido Por Dios Y eso es lo primero Que nosotros concebimos Cuando vemos los patriarcas No es que miren la bendición Miren todos esos terrenos Miren todo ese montón de vacas La Biblia dice que Abraham En última instancia Eso fue lo que menos le importó Porque él esperaba la ciudad De la cual Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios Y sigue diciendo En Hebreos 11.13 Conforme a la fe Murieron todos estos No habiendo recibido Las promesas Sino mirándolas de lejos Las creyeron Y las saludaron Así las conocieron Confesando Así que eran extranjeros Y peregrinos En la tierra Entonces vemos que aquí Muy claramente La proyección de fe De Abraham También se aplicaba Para una fe a futuro Aún Que no había venido Aún el Mesías Sin aparecer Pero ya Ya la fe era tan grande Que ya ellos lo vivían Y lo sentían Pero no nos quedemos con Abraham Miremos que dice Respecto a Moisés Por fe Moisés Después de nacer Fue escondido Tres meses Por sus padres Porque lo vieron Niño hermoso Y no temieron El decreto del rey Escuchen Por fe Moisés Ya grande Rehusó Ser llamado Hijo de la hija Del faraón Escogiendo Antes Padecer la aflicción Con el pueblo de Dios Que tener El gozo temporal Del pecado O sea Él ya estaba proyectándose Algo de futuro Y no solamente eso Sino mira el versículo 26 Como dice Considerando mayor riqueza El vituperio Del Mesías Que los tesoros de Egipto La Biblia nos está diciendo Totalmente claro Que Moisés Escogió Los vituperos Del Mesías Pero venga ¿Cómo iba a escoger Los vituperos Del Mesías Si no lo conocía? Diría uno Ellos ya estaban Siendo perfeccionados Por la fe En el Mesías Ellos ya estaban Alcanzando Ese nivel A través de la fe En ese Mesías Que aún no habían visto Así de igual forma Como usted y yo No lo hemos visto Y nos movemos Simplemente en conexión Con él a través De algo que es lo mismo Para ellos Como para nosotros Llamado Fe O sea Los justos Del Antiguo Testamento Sabían que venió Mesías Pero no Lo conocieron El único Profeta Que conoció Al Mesías Fue Juan el Bautista Por eso Jesús dijo Que no había Hombre mayor Que él Sobre la tierra Profeta Entonces Eso nos aclara Por qué Los justos Del Antiguo Testamento No iban al paraíso Sino que iban Al seno De Abraham Ok Él nos está diciendo Muy claro Y nos está diciendo Cuál era la causa La razón O la circunstancia Por qué los justos No podían ir al cielo Sino al seno de Abraham Y es que Porque él decía Literalmente Que los justos Del Antiguo Testamento Sabía que venían El Mesías Pero no lo conocían O sea Ese es el argumento Para decir que por eso No iban al cielo Porque no conocían Al Mesías Pero como acabamos de ver Hace un momento Realmente lo conocían O no lo conocían Entonces vamos a ver Si realmente Los justos Se iban para el seno De Abraham En vez de ir Al paraíso Como dice él Que de hecho ahí Es algo contradictorio Con lo que vamos a ver Más adelante Del concepto Que él mismo da De paraíso Aunque yo estoy Perdón de acuerdo Que Cristo completa Perfecciona A la iglesia A su cuerpo A través de la promesa Eso para mí No da pie a alguno De pensar De que los justos Estén excluidos Del cielo En otro sitio Es más Podría utilizar yo Como argumento El mismo versículo Que utilicé Hace un momento En Lucas Capítulo 13 Versículo 28 Allí será el llanto Y crujido de dientes Cuando vean Abraham A Isaá Y a Jacob Y a todos los profetas En el reino De Dios Entonces no podemos pensar De que estén en un lugar Que no sea el reino de Dios Y que ese lugar Precisamente brille Por su ausencia de Dios El reino de Dios Tiene que tener a Dios Porque es el reino de Dios Entonces es lo más incoherente Y lo digo con respeto Antibíblico Que he visto O sea es totalmente Antibíblico En cuanto al tema De conoció O no conoció Porque él decía Que precisamente No iban al paraíso O al cielo Porque no conocían a Cristo Entonces vamos a ver Si realmente No solamente Abraham Sino muchos personajes más Alcanzaron O no alcanzaron A conocer A Cristo Jesús Vamos a mirarlo Mire lo que dice Juan Capítulo 8 Versos 56 Versos 57 Abraham Vuestro padre Se regocijó De que vería Mi día Está hablando El Señor Jesucristo Él está diciendo Que él se regocijó De que vería Mi día Si usted deja Hasta ahí el versículo Usted dice Ah no es que Él está esperando Ver el día Todavía Dios No Dice Lo vio Y se alegró Entonces ustedes dirán No es que Abraham vio A Jesús Pero lo vio Desde el seno De él O sea desde el mismo Como él está en el seno De Abraham Entonces lo vio Desde su propio seno Pues no sé Como no me cabe En la cabeza Pero bueno Él lo dice Literalmente lo vio Y se alegró Y en el versículo De 57 dice Entonces los judíos Le dijeron Aún no tienes 50 años Y ya has visto Abraham Que él les dijo Jesús De cierto os digo Que antes de que Abraham llegara a ser Yo ya soy ¿Qué está diciendo? Abraham no me tuvo que ver Desde un proyector Desde el seno De su propio nombre De Abraham Sino que él me vio Porque yo existo Desde antes de él Él ya tuvo Un encuentro Con él Él ya tuvo Un contacto con él Y eso no lo está diciendo El mismo Jesucristo De hecho si nosotros Vemos más simbólicamente Para no buscarlo Por cuestiones de tiempo Podemos buscarlo Ya en su casa Si desean Génesis capítulo 14 Versículo 17 Dice que Abraham Se encontró con Melquisede Figura Del mismo Jesucristo ¿Cómo que Melquisede Figura el mismo Jesucristo? Pues entonces Si no es suficiente Vayas en Hebreos Capítulo 7 Versículo del 1 al 4 Y vemos como Es la misma representación De Melquisede El mismo Mesías Y ese Melquisede Se encontró Cara a cara Con Jesús Entonces hasta el momento Vemos que Ese argumento De que no lo conocieron Como decía el predicador Hoy repito Con respetos No es atacando Ni mucho menos Sino que obviamente Debemos predicar La palabra de Dios Es totalmente equivocada Y vemos que El primero en conocerle Fue el mismo Abraham El mismo Juan El Bautista Que lo vio Ahora si nos vamos a decir Bueno es que no lo vio En cuanto al término Porque pronto el predicador Puede estar diciendo Es que lo tuvieron que haber Conocido así Así de verlo Así Permítame decirle que La misma Biblia nos muestra Que muchos vieron a Jesús Pero no lo conocieron Es más Muchos apóstoles de él Lo veían Pero no le conocían Lo que yo les decía Hace un momento El mismo Felipe Estaba con él Andando su tiempo de ministerio Y así aún así No lo conocía Entonces no es La acción simplemente De ver un cuerpo Ahí caminando Sino la acción De saber quién es el Mesías Eso es lo realmente Importante para Dios Porque si fuese Tan importante Ver al Mesías Entonces nosotros Hasta la fecha No seríamos salvos Porque nosotros No le vimos Más nosotros Le conocemos Porque ese es el llamado Que Dios nos hace A nosotros Como pueblo de Dios No necesariamente Verlo Sino conocerle Entonces el argumento De decir que Están en un lugar Llamado Seno De Abraham Porque no lo vieron O no le conocieron En el aspecto de ver Yo creo que es un concepto No solamente antibíblico Sino totalmente equivocado Vamos a mirar en Lucas Capítulo 7 Verso 19 al 23 Al Señor Y dice diciendo Eres tú el que viene O hemos de aguardar a otro Cuando los hombres Fueron a él Y le dijeron Juan el Bautista Nos envió a ti Diciendo Eres tú el que viene O hemos de aguardar a otro O sea aquí vemos Los discípulos de Juan Que Juan les mandó A preguntar a Jesús Si realmente era el Mesías O no lo era Vemos aquí un Juan Que lo conocía Quizás desde chico Que lo veía Y lo vio muchas veces Pero no lo conocía O por lo menos Llegó a un momento En que dudó de él El mismo Juan Que fue el precursor El más grande De los profetas No le conoció Como decía hace un momento No solo Juan Sino sus mismos apóstoles Lo vieron Pero no lo conocieron Juan 14 capítulo 14 Versículo 9 Moisés y Elías Conversaron con el mismo Jesús Oiga Moisés y Elías El que de pronto dijimos No es que no lo conocían Ya no solamente Moisés Sino el mismo Elías Vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 9 Versículo 28 Dice de la siguiente manera Como ocho días después De estas palabras Sucedió que tomando a Pedro Juan y a Jacob Subió al monte A orar ¿Quién? Jesús Y mientras oraba La apariencia de su rostro Se volvió diferente Y su vestido blanco Resplandeciente Y he aquí Dos varones Hablaban con él ¿Con quién? Con Jesús ¿Quiénes hablaban con Jesús? Moisés Y Elías Y lo más curioso aquí Que este versículo No solamente nos arroja Esta información De que realmente Conocían al Mesías Y lo llegaron a conocer Moisés y Elías Sino que también Estaban en el cielo Miren el versículo Lo que nos dice Presten mucha atención Y Pedro Versículo 32 Y Pedro Y los que estaban con él Se hallaban cargados de sueño Pero habiéndose sacudido el sueño Vieron su gloria Y a los dos varones Que estaban con él Y sucedió que al tiempo Que ellos se apartaban de él Dijo Pedro a Jesús Maestro Bueno es quedarnos aquí Y hacer tres tabernáculos Uno para ti Uno para Moisés Y otro para Elías Sin saber lo que decía Y diciendo él estas cosas Apareció una nube Que los cubría Mesías Elías Y Moisés Los cubría con su sombra Capítulo 11 Versículo 5 Nos dice de la siguiente manera Y aconteció que Yendo ellos Y hablando He aquí Un carro de fuego Con caballos de fuego Aparto a los dos Y Elías subió ¿A dónde? Al cielo En un torbellino Entonces Si Elías subió al cielo En un carro de fuego Al cielo La pregunta es ¿Descendió? O la Biblia por el contrario Nos está diciendo que subió ¿Será subió al cielo? ¿O descendió al seno de Abraham? ¿O será que las escrituras Se equivocaron? ¿Cierto que no? Pues yo creo que el tema Es muy claro Así como por fe Todos estos hombres Se proyectaron Para un futuro ser salvos Nosotros en la misma actualidad Miramos hacia un pasado Para poder serlo igual De la misma manera Porque tanto ellos Como nosotros No lo vimos Pero aún nosotros Nos tenemos que proyectar En fe En la misma fe de ellos Para poder estar unidos Al Mesías Quiero que presten mucha atención Algo que dice aquí Un teólogo muy conocido Que de hecho Lo utilizamos mucho En nuestras iglesias Para nuestros estudios bíblicos Un libro muy famoso Escrito por el Dr. Meyer Perman Y él en su libro Teología bíblica y sistemática En la página 210 Dice lo siguiente Presten mucha atención La prueba de la verdad Se halla en Hebreos 9 15 Ahorita lo vamos a mirar Comparado con Romanos 3 25 Que enseña Que la muerte de Cristo Fue en cierto sentido Retroactiva Y retrospectiva En otras palabras Tiene validez retroactiva Para los mismos Profetas Que aunque no hayan tenido La presencia de Cristo En su momento de existencia No significan Que no los cobijara La gracia Y la promesa de Cristo Para ellos Se aplicó De forma retroactiva Dice Meyer Perman Y obviamente Contestos como acabamos de ver Que fundamentan Esta teología En otras palabras Tenía eficacia Ese mismo sacrificio No sólo en relación Para nosotros Con nuestro futuro Sino con relación A ellos Aún para su pasado Porque el sacrificio De Cristo Es un sacrificio Que va Más allá De la eternidad Y sabemos Que la eternidad Es algo Que está fuera De nuestros tiempos De nuestros límites Humanos Entonces Obviamente Tenía eficacia Ese sacrificio En relación Con el pasado Con el tiempo De ellos En resumidas cuentas Ellos fueron justificados Presten mucha atención No por la sangre De Cristo Sino Por la fe En la sangre De Cristo Igual que nosotros Es muy diferente Que la sangre de Cristo Me justifique a mí A que yo crea En esa sangre Y yo sea justificado Por esa fe En el sacrificio De nuestro Señor Hasta la fecha Sabemos que Cristo murió Y en estos momentos Hay millones de personas No justificadas No porque no haya muerto Cristo Sino porque no Creyeron En ese sacrificio Entonces Ellos fueron Justificados Antes de ocurrir Al sacrificio Porque ya habían creído Y habían visualizado La fe Del Hijo Del sacrificio Del Hijo de Dios Yo creo que aquí El seno de Abraham Nos queda Para En mi concepto Más que finiquitado Como un lugar Que de una U otra manera Es un concepto Que aparece solamente Una vez En toda la Biblia Y no podríamos hacer Doctrina De una vez que aparece Y más que todo En una parábola Yo sé que muchos Muchos dicen No es que eso es una historia Pero yo creo que Estoy más de acuerdo Con la mayoría De todos los teólogos Serios que le dan La matiz de parábola Ahora no es el tema De hablar de si es parábola O no porque Lo podríamos mirar Más adelante Pero no podríamos Hacer doctrina De una expresión Que de hecho En Lucas 16 No se habla tanto Del seno de Abraham Como un sitio Sino más que todo De decir como La cercanía de Abraham Cuando dice La palabra El seno de Abraham Está hablando Cerca Abraham Pero no es el nombre Del sitio No es un sitio Que se llama Seno de Abraham Porque entonces Vuelvo y pregunto Cómo se llamaba Ese sitio Antes de la misma llegada De Abraham Ver amongos Que se llama Subtitulado 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 itz